Vuelves de un mundo lejano Vuelves de éxtasis, de visiones Sientes un gozo profundo corriendo en tus venas Pero no puedes explicarlo ni repetirlo No, no puedes porque el amor es la mitad de todo Lo que viste, la otra mitad está esperando solo descubrirse Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Quémate lento Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor, quémate Hay algunos cuerpos que brillan en la noche Puedo sentir que la vida se nos consume en un instante Y en ese instante hay otro instante que deslumbra más Cuerpos ardiendo, quemados, fundidos, brillando contra el frío Ay amor, ay amor, ay amor, quémate lento Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, quémate ¡Eh! Y el amor es la mitad de todo lo que viste La otra mitad está esperando solo descubrirse ¡Ay, amor! 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 ¡Ay, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.